muy buena gente como están amigos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traemos el humillando revista parte 11 ya está serie cita se nos alargó un poco aquí me encuentro con mi esto puro que ya está listo para el ranking ahorita tenemos 105 las pelas ya las hice la verdad creo que para ser un puro tenemos un buen rank y pues hablando de ranking ese slot quedó perfectísimo para las pelas de ranking luego me van a decir pato que me preguntó un pato es esto es lo que presbo que yo what the fuck yo sé que le he puesto varios títulos que que presbuca algo así pero no es que sea presbux sino que me han tocado pelear contra presbux en ranking y eso entonces pues ya tenemos la fase de spire gente es esta está acá esta de spire que es la más poderosa los jiren es la segunda forma que desbloquea el prestigio 3 bueno no la segunda sino la primera del prestigio 3 y pues aquí ya se hace un lado el hate y empieza el de spire vale pues no has de ver el aura se reconoce súper fácil la verdad se me gustó estoy como con juguetes nuevos chicos y pues les voy a enseñar las stats así quedó la verdad pues para mi punto de vista creo que es una estatus muy decente mil casi en todo y menos 800 800 en resistencia de ki y 730 y que vale por vida y que max para tener un buen rendimiento en las peleas del pp y creo que tiene muy buena velocidad y pues también tiene un poquito de daño no es tanto el daño que puede llegar a tener pero más fácil es es más fuerte fácil que cualquier namekianos con prestigio yo con revirt sin prestigio y pues bueno gente los dejo con este vídeo yo creo que salieron unas pelitas muy épicas les voy a poner y las mejores peleas y la verdad en todas las malas peleas con unos güeyes que que no se pero por ejemplo me tocó contra un magin súper pesado que pues aprovechaba lo del inestable ya saben que el algo así el inestable no sé pero tiene el auto vanish que pues siempre está así por ejemplo si bien que desaparezco haz de cuenta que ellos nomás hacen así el clic se golpean muchas veces y con el vanish se les acerca un poquito y pues ya que no te agarran y no te sueltan y pues si es un caos ahí pero bueno gente anda relajado pero bueno el ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.